El pasado lunes una nube de contaminantes recorrió el municipio de Salamanca de norte a sur. La emanación preventiva que hizo la refinería Antonio M. Amor de Pemex contenía dióxido de azufre y estuvo a punto de provocar una precontingencia. Soltar contaminantes al ambiente es una práctica usual de Pemex, pero debe ser regulada o castigada por la autoridad federal, que como de costumbre, brilla por su ausencia. ¿Quién debe estar regulando? Bueno, pues desde luego la CEA es quien tiene ahí una atribución importante, la Profepa tiene mucho que hacer ahí, y la voluntad desde luego de los gobiernos en reconocer, y en este caso pues del gobierno federal, reconocer que la refinería de Salamanca es una refinería que durante mucho tiempo viene reclamando inversiones para transformar sus procesos. Lo que urge es una política ambiental en el Estado que le otorgue a la instancia local la fuerza necesaria para poder ir y dar un manotazo, que no tenga que ser el gobernador en persona, porque además el gobernador tiene tantas cosas que hacer que luego descuida el plan Salamanca. No, tendríamos que tener una instancia gubernamental fuerte, que se llame como se llame, que la proponga quien la proponga, pero una instancia gubernamental fuerte, capaz de ir y dar un manotazo al tú por tú con las instancias federales respecto de esto. Hoy por hoy tenemos instancias muy débiles en materia ambiental en Guanajuato, y entonces cobra relevancia las posturas ambientales en Guanajuato a nivel federal, cuando el gobernador es el que propone y el que encabeza, pero el gobernador esa no es su función. Debido a esta y otras situaciones de contaminación del aire, el Partido Verde propuso en el Congreso local dotar de autoridad a los municipios y al Estado, creando una agencia ambiental, pero la idea fue desechada. Nosotros habíamos hecho una propuesta, la hemos hecho durante muchos años, la necesidad de la construcción de una instancia como de nivel de secretaría, a nivel de secretaría para que esté en el primer círculo de influencia de las decisiones del gobierno de Guanajuato. Al inicio de esta legislatura, la Comisión de Gobernación decidió enviar nuestra propuesta a archivo, y de ahí que nosotros decimos que hoy, desde luego, al Partido Verde le interesaría mucho, al Grupo Parlamentario del Partido Verde nos interesaría mucho, pero hoy quien más la necesita, esa secretaría o esa agencia, o bajo la forma que quieran llamarlo, es al gobierno estatal, que está siempre muy rezagado en materia ambiental. No olvidemos que Guanajuato es el tercer estado en la República con más pasivos ambientales tóxicos. Ya la mandaron a archivo, entonces ya no existe iniciativa en el Congreso, lo que toca es que el Ejecutivo nos diga cuál es su plan. La diputada Beatriz Manrique aseguró que no se olvidará el tema, pues descuidar el medio ambiente conlleva a problemas de salud pública, como los que se tienen en Salamanca desde hace décadas. El tema ambiental no es nada más por el tema de los pajaritos, el tema de los árboles, todo eso cuenta, pero cuenta en primera instancia que el ser humano está en condiciones saludables para poder disfrutar de la flora, de la fauna y del medio ambiente en el que vive. Con imágenes de Antonio Barajas, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato y El Salmantino, informó Anabel Reyes.